¡Suscríbete! Deje que le ayude a vestirse. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere. ¡Suscríbete! Ah, Roma. Sí, o lo que queda de ella desde que están gobernando los Borgia. ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente, no puede verlo desde aquí. ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada. No creo que sea un problema. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, buena mujer. Adiós. Debo encontrar a un doctor. ¡Ah, mi brazo! Salute. Necesito medicinas. Déjeme ver. Con la edad que tiene, las heridas ya no curan solo con botica. Esta medicina le quitará el dolor. La herida sanará sola. Gracias. La mayoría de los doctores recetarían una sangría, pero no creo que sean efectivas en este caso. Sin embargo, puedo recomendarle a mis colegas de la ciudad. ¿Necesita algo más? Te aseguro que caminarás por las tinieblas. Si no... No vienes a verme para que te cure. Con la edad que tengo, imbécil. ¿Qué puede explicar? ¿Qué un hombre haga? Mi espalda. Lo que fa por la edad que tiene que hacer. Un campesino se resiste al arresto. Te enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia. Maquiavelo puede esperar. Me llevaron a un callejón donde me golpearon durante 10 minutos. Hay tanto primer en este distrito que es casi un milagro que siga. Y que van a lo largo del Borgia, no desea que vuestra actividad continúe, tengáis o no permiso. Su santidad desea que todas os presentéis en los barracones más cercanos de las puertas del Papa para vuestra expulsión inmediata. Recordamos a todos los mercaderes de las zonas controladas por las puertas del Papa. No culpo la gente por preferir la comida. Me rastró mi vida del vestuco al pasar con él. Cogí a uno de esos bastardos que estaban robando en mi jardín. Pero... ¡Eso es bastante! ¡Eso es bastante! ¡Eso es bastante! El arzobispo fue muy amable al venir a ver nuestra situación. Todavía pienso, mi amado. Si le hubiésemos cortado la pierna a tiempo, aún tendría marido. Pero era más. A los miembros del gremio de arquitectos, el arquitecto maestro, Ian Keftlin, de él, ofrecerá una clase magistral sobre construcción moderna de puentes y técnicas de canalización. La cámara del instito solicita a los residentes de la caja española que quien ha- ¡Suscríbete al canal! ¡Corred! ¡Corred! ¡Dino habla suelto! Era hermosa. Lo era. Hasta que ese cerdo la desfloró. Habría sido mejor matarla. Ojalá hubiera matado a mi amada. Gente que la conocía desde chiquilla aplaudió al verla escupir. Sonrieron cuando su hermoso cuello... Lo comprendo. No lo creo. Mi libia era inocente. También ahorcaron a mi familia. Por traición. El verdudo observa desde lo alto de la colina. Dice que me colgará si corto la cuerda. Cuando quieras, bájala de ahí. Yo me ocuparé de ese verdugo. No es que sea un tipo tímido. Para los miembros del gremio de arquitectos. El arquitecto maestro... ...ya... 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 Ha hecho un buen trabajo. No es perfecto. No es difícil. ¡Va! ¡Esto ha terminado! Requiescat impache. ¡Va! ¡Va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Etsio! ¡Qué sorpresa verte aquí! Pensé que me mandaste a buscar. Yo no. La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad. Teníamos la certeza de que habías muerto. Aún no. Todavía sigo muy vivo. Los Borgia no deben descubrir que has escapado. Sígueme. E intenta no llamar la atención de todo el mundo. ¿Acaso lo hago? ¿Aún me queda lana similar? Harías bien en comprar algunas cosas. No vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado. Tengo mi hoja. Estuve en deuda contigo. Y los guardias, armas de fuego. Cortesía de los Borgia. Por fortuna, puedo ayudarte. Grache. Estando en deuda conmigo, tal vez me hagas más caso. En cuanto digas algo sensato, por supuesto. Puede que sea que... Seguro que te falta dinero para comprar aquí. ¡No, no, no, no! Tu dinero parece auténtico. Lo contaré. Ahora podrás sobrevivir de vuelta a Florencia. Quizá. Pero no regreso a Florencia. ¿No? No puede haber paz hasta que nos revelemos contra la estirpe de los Borgia y los templarios que los sirven. Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterrillo. ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? ¿Que matarían a Mario? Rodrigo se rodea de serpientes y criminales. Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas. Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque a la villa. Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno. Las leyes del hombre no le incumben. Mató a su propio hermano para acaparar el poder. No conoce el peligro ni la fatiga. Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas. Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies. Y hasta el rey de Francia está de su lado. Dame su nombre. César, señor del ejército del papa. ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo desconozco. Pero Ezio... César ha puesto sus miras en toda Italia. Y si esto no cambia, será suyo. Percibo cierta admiración en tu voz. Sabe cómo hacer que le obedezcan. Una virtud poco corriente hoy día. ¿Viste lo que tenía hoy en el mercado el comerciante español? Unas pequeñas manzanas doradas llamadas Tom... no sé qué. Dijo que las había traído del... ¡Preciosos, maldiga! ¡Uf! ¡Inútil! ¡A todo cerdo le llega a Susán Martín! ¡Oh, basta! ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande. Al avanzar las conquistas de César en la Romagna y crecer el poder de los Borcia. Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para Sus. No podemos ir a caballo aquí. Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo. ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo. ¿Qué te ha visto antes? ¡Rápido! ¡No le perdáis! ¡Ah! ¡Márchate de aquí! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Es hora de largarse! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por favor! Que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas. Tienes razón. Debemos enviar una señal. Espera aquí. ¡El Papa quiere hacer saber a todos los filiales! ¿Qué demonios hace su p***o a ese tipo? ¿Por dónde ha ido? ¡No! ¡Oh, oh, oh! Parece que ahora ya podemos comprar en el estado. Tú primero. El rey Luis de Francia ha realizado una solemne proclamación. La comida milanesa debe mejorar para alcanzar los estándares franceses antes de que él ponga en su pie. Cuando morarán, estamos buscando... ...primítimos más equipos. ¡Ah! 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 Eres experto en abrir heridas, Etzio. ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas. No me tomes por necio. Bien, entonces hablemos claro. La muerte de Rodrigo no habría solucionado nada. Lamento discrepar contigo. Mira esta ciudad. Centro del poder de los Borghi y los Templarios. Matar a un solo hombre no cambiaría nada. Hay que acabar con la fuente de ese poder. ¿Sugieres que apelemos al pueblo? Quizá. Confiar en el pueblo es construir sobre barro. ¡Ah! Te equivocas. Nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos. Ese debe ser uno de tus hermanos. Anda, recupera lo que has robado. Te espero en el Capitolio. Debo reunirme aquí con alguien. ¡Devuélveme el dinero! ¡Vuelve aquí! ¡Márchate antes de que la mente perdonarte la vida! ¡Márchate antes de que la mente perdonarte la vida! ¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? Así es. Una pequeña victoria. Todas cuentan. Y con el tiempo tendremos muchas más victorias. Y con el tiempo, los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos. Bien, ¿dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta. Sígueme. ¡Ey! 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 No sé si estás buscando algo de 16, pero la última vez escaneaste con la vista de águila y funcionamiento. No sé si estás buscando algo de 15, pero la última vez escaneaste con la vista de águila y funcionamiento. ¡Ey! Mira esas fachadas fingiendo alojar un gobierno. Mira esas fachadas fingiendo alojar un gobierno. El papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma, pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonate, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. ¡Arre! ¡Gracias! ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. ¡Ezio, detenle! ¡Búscame en las termas! ¡Basta! ¡Muere, bastardo! ¡Basta! 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 ¡Gracias! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! 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 ¿De dónde han salido esos bandidos? Han tenido que venir de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no.